de México, como directora de empresas independientes de Mary Kay Cosmetics de México, conscientes que la regla de oro es el concepto en que se basa nuestra compañía, juro solemnemente conservar y proyectar la imagen profesional Mary Kay. Comportarme siempre en todo lugar con dignidad, cumplir siempre mis compromisos, defender y apoyar a mis hermanas directoras, poner en práctica día a día la regla de oro, tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti, tener siempre una actitud positiva, esforzarme por compartir mi entusiasmo con quienes me rodean, ser sincera, discreta y mantener siempre un corazón lleno de amor, ser sincera, discreta y mantener siempre un corazón lleno de amor, ser ejemplo a seguir como una mujer profesional Mary Kay, ser ejemplo a seguir como una mujer profesional Mary Kay, comprometerme a perpetuar el verdadero espíritu de entrega Mary Kay, comprometerme a perpetuar el verdadero espíritu de entrega Mary Kay, como directora de ventas independiente, como directora de ventas independiente, la regla de ventas independiente, lo juro, ¡lo juro! ¡Las declaro!